y el amigo vuelvo con un vídeo rapidito aquí este ya la pcb está terminada tengo que continuar revisando la para estar seguro de que no haya ningún error que sería terrible porque ya la complejidad lo complejo no lo dije bien no saben cómo yo hablo lo complejo que es este circuito que tiene tantos transistores tiene si tengo buena buena memoria tiene 11 capacitores tiene dos diodos normales 1 n 41 48 tiene un diodo led rojo tiene 41 resistencia y tiene 30 transistores es bastante complejo estuve un par de horas hoy finalizándolo tuve una sugerencia de la página de diyaudio.com me mencionaron de que sería bueno que cambiaras cuatro transistores un caballero lo mencionó y me dijo que sería mejor que para que funcionarían mucho mejor en otras palabras o los transistores que se cambiaron son estos que están acá el q19 ahora es ksc 1845 npn y el q22 ksa 992 en los otros transistores que me recomendaron que cambiaran sería el q30 que básicamente son los de salida de audio que es ahora bd 140 y el q29 que ahora es bd 139 eso esos son los cambios le agregue un led que no lo tenía el circuito para solamente para indicación de que el circuito está encendido solamente en el área positivo no estoy seguro si en el área negativa le voy a agregar uno no sé si no sé si hacerlo es en di de superficie no no estoy seguro si lo vaya a hacer de esa manera eso estos son los cambios que se han hecho en la pcb año 2020 pcb versión 1.0 topología de este preamplificador es cfa cfa el modelo es apex p30 y el circuito designer es miles slavkovich no sé pronunciarlo el pcb designer soy yo le llamo a vargas mongo 34 35 que viene siendo juan antonio vargas 10 está quedando muy chévere 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 eso lo que me queda ahora es hacerle las últimas revisiones cada componente la lista de componentes está al lado derecho si se fijan bien ahí tiene tiene 84 elementos como ya he dicho 11 capacitores dos diodos normales un led bueno si se puede que se se puede que a todo lo igual como tres diodos y el led y básicamente un diodo 30 transistores del 1 al 30 y 41 resistencia tiene bastantes elementos bueno eso todo voy a finalizar el vídeo solamente quería hacerles saber cómo va la cosa con el preamplificador el siguiente paso es como dije revisarlo bien una y otra vez tantas veces necesite para asegurarme de que esté cien por ciento todo conectado como debe ser tal y como tal y como la simulación que es esta que está aquí tal y como la simulación el esquemático es el mismo es lo mismo es básicamente mucho más fácil para mí abrirla la pdf y mirar que lo que está conectado a que el siguiente paso sería ordenar cinco placas comprarlos ordenar los componentes afortunadamente ya tengo la mayoría de las resistencias las tengo solamente serían los semiconductores algunos no los tengo el b de 140 y el 139 yo tengo un montón que son los buenos el id tengo bastante no hay ningún problema en eso el conector rca el conector de la fuente que es este que está aquí este iba a decir que iba a finalizar el vídeo y continúe hablando lo funny de todo esto es que cuando estaba preguntando acerca de de regulador de voltaje para este diseño básicamente hubo una pequeña pelea entre ellos este esto fue el último mensaje que yo dejé en la página esta fue la persona que me recomendó el cambio de esos de esos semiconductores deja ver una cosa de la información que tiene la información que tiene él no veo que haiga que hay 2000 ok anyway anyway soy yo le escribí que si voy a voy a seguir su sugerencia viene siendo estas son las anotaciones mías ahí como pueden ver el q 29 y el q 30 se hicieron los cambios ahora tiene unos transistores de mediana potencia en esa área porque esos son básicamente los transistores que se encargan de la salida del para el amplificador eso este me da una salida bastante fuerte déjame decirte yo estaba probando lo ahorita esta es la onda senoidal y la señal que va a alimentar al amplificador me está diciendo que son es un voltio y es bastante déjame decirte un voltio es mucho más de lo que sale de la pc directamente al amplificador eso me va a ayudar mucho a la hora de probar amplificadores o esto está divino bueno eso es todo amigos voy a finalizar el vídeo que pasen un buen día espero que les guste este vídeo compártanlo y suscríbanse en mi canal y voy a continuar estudiando esto bueno porque yo digo estudiando si yo llevo como seis o siete años anyway uno continúa aprendiendo todos los días anyway que pasen un buen día muchachos no no